Amiga Buena vs Amiga Mala Gracias, eres la mejor amiga Ay, siempre voy a estar para ti, amiga, te quiero mucho Ella ni siquiera me cae bien, yo solo le hablo porque me pasa todas las tareas Y me hace todas las tareas Y porque me gusta su hermano, la verdad, la verdad Solo por interesada estás con Daniela Hola, panquecitos, ¿cómo están? Para los que no me conozcan, yo soy Daniela Agustillos Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Panquecitos, hoy vamos a hacer Amiga Buena vs Amiga Mala En la escuela Oye, Karla y Karen y todos los que están aquí, ¿qué creen? ¿Qué? Si este video llega a 100.000 likes Y 10.000 personitas nuevas se suscriben Voy a pasar 24 horas haciéndole bromas a todo el team ¿Qué? No, ¿por qué no? ¿Qué culpa? Así que vayan a picarle el botoncito en rojo que dice suscribirse Activen la campanita de notificaciones Y dejen su like para que podamos hacer ese... No, no, eso no es justo Porque 24 horas haciéndonos bromas No, Daniela Bueno, espero que no llegue, pero si llega, pues nos vamos a tener que aguantar ¡Muy bien! ¡Llegan! 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 Pero antes de comenzar con el video, voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like al video Y que se aseguraron de tomar captura de pantalla Y que no se les haya olvidado Mándenme la ponencia a mi Instagram Que es este que los estoy dejando por acá Que no se les olvide seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Y así de fácil se van a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos ¡Sí! ¡Curran, curran! Así que el primer saludito va para Norma Luján ¡Mua! El segundo saludito va para la bella Cristel Saldívar ¡Mua! El tercer saludito va para Daniela Victoria ¡Mua! El cuarto y último saludito va para Tabata Fernández ¡Mua! Así que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos ¡Sí! ¡Me encanta ser tu amiga! Sí, tú eres la mejor amiga de todo el mundo ¡Ay! ¡Te quiero mucho! Oye, ¿y si nos sentamos en una mesa juntas? En la de adelante para ganarle a ellos, ¿verdad? ¡Ahora! Siéntate tú en esta Y yo me pongo justo a un laditito tuyo ¡Tengo una sorpresa! ¿Cuál sorpresa? Te regaló una de estas dos gomas ¡Guau! Creo que el azul, me quedo con el azul Está súper bonita Aparte como somos mejores amigas son de la misma figurita Y también, ¿quieres una de mis plumas? Sí, ¿me prestas la azul y la morada que es mi color favorito? ¡Sí, la regalo! ¡Ay, me encanta! ¿Crees que les pasa? ¡Locers! Nunca van a poder llegar a ser nadie porque son unos burlones y burros No te juntes con ellos Tú y yo somos las favoritas de la Miss Porque somos trabajadoras y siempre entregamos nuestras tareas y nuestros trabajos ¿Quién quieres? ¡Ners! ¡Ners! ¡Cállense! Oye ¿Qué te pasa? ¡Miss! Mauricio de nuevo nos está molestando ¡Miss! Y usted dijo que lo iba a castigar ¡Miss! ¡Miss! ¡Váyate, Daniela, chiquita! ¡Mosa! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Voy a cruzarte con la Miss! ¡No! ¡A dónde vas! ¡Miss, vean! ¡Mauricio! ¿Qué pasó, Miss? ¿Otra vez molestando a sus compañeritas listas de la clase? ¡No, no son listas, son unas burras! ¡Socurras! ¡Ahorita se va a ir a la dirección por contestón y burlón! Además, ellos se andaban comiendo unos taquis a escondidas ¡A la dirección, jovencito! ¡Es cierto! ¡Váyan! ¡Ya mismo! ¡No! ¡No, mamá, por favor no me dejes conectarse! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Oye, tenemos el mismo cuaderno, amiga! ¡Chúcalas! ¡Woo! ¡Woo! ¡Estamos listas, Miss! ¡Miss! ¡Miss, ¿puedo pasar? ¡No! ¡Ay, Danielita! ¡Así, Danielita, como siempre, usted llegando tarde, señorita! Sí, perdón, ya no se va a volver a repetir, es que no alcancé el autobús por un pequeño inconveniente Pero así puedo pasar Pero bueno, como eres de mis alumnas más destacadas de la clase, pasa por favor Gracias Oye, te estuve esperando toda la parada en el autobús y no llegaste Pues yo te estuve marcando muchas, muchas veces y nunca me contestaste, así que eso ya no es mi problema, amiga Te digo por qué, porque nunca son mi teléfono, a ver, a ver, a ver, aquí no hay ninguna llamada Claro que sí, mira Mira, no me llamaste, ya ves Ay, pues ya, es tu culpa, porque aparte tú eres bien flojo para despertarte Ya dejaste robarte mi plumas No, es mía No, son mis plumas Es mía, Daniela, tú siempre quieres quedarte con todo, eres una envidiosa Oye, aquí huele a pedo, tú se está pedoreando Tú, tú hueles el único pedoro, por eso te apellidas así No, no, aquí huele, ya me dijo Yo venía a pedirles la tarea, pero me acerqué, huele a pedo Sí, huele a pedo Tú eres verdad, Karen No, no te vamos a pasar la tarea Bueno, ya sé, no le voy a decir a nadie que son unas pedorras, pero hazme la tarea No te vamos a pasar nada, vete de aquí Pásame la tarea a mí, por favor Y a ti menos Por favor Creo que es Karen No hiciste la tarea, mejor amiga No te preocupes, yo hice toda la tarea completa, mira, ve Y obviamente como tú me pasaste la de ayer, yo te voy a poder pasar la de hoy Confía la toda antes y que la misa pita Así, sí, mira, tres por uno igual a tres, tres por dos, seis Apúrale para que la mis no se dé cuenta Listo, ya la copié toda Perfecto Y osos, vamos a entregar ahora juntas la tarea a la misa Ustedes no van a entregar nada, losers Vamos, amigas A ver, vamos a pasar lista Mauricio Pedorrino Presente, mis Karen Olorienta Presente, mis Daniela Petronila No vino, mis Miren, no están sus cosas, no vino Oye, yo sí vine, fue al baño No, mis ¿Qué es cosa? Cállate, ni estabas Daniela Petronila, ¿dónde estaba usted? Mis, estaba en el baño y además Karen me tiró todas mis cosas No, yo no tiré nada Tú nada más te encanta inventar puros chismes Porque eres bien chismosa Chicos, quiero que todos pasen aquí adelante al escritorio Y tengan preparada para entregarme su tarea de matemáticas que les dejé ayer ¿Listos? Tarea de matemáticas Te dejaste tarde ¿Es correcto? No, yo no la hice, amiga, yo no la hice Es que me tardé Pasen uno por uno, por favor, los estoy esperando Amiga, no lo hice, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé Es que me desvelé, estoy haciendo otras cosas, ayudándole a mi mamá y no lo hice Sí, a mí se me olvidó Mis, usted no dejó tarea Pasen, por favor, ya los esperé demasiado El primero, la primera Ok, como ustedes, no quieren pasar, pasará Karen no lo orienta, por favor ¡Voy, mis, 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 mis Cállate Aquí está mi tarea Su tarea, señorita Muy bien, muy bien, muy bien, excelente Un 10, Karen no lo orienta, te felicito demasiado Primera vez que me entrega su tarea de matemáticas Y sacó 10 ¡Ay, gracias, Vin! Ahora sí, qué me sorprendió Ya ve que yo soy muy estudiosa y cumplo con todas las tareas, siempre ¡Excelente, Karen! Te voy a poner 10 en matemáticas Oye, Karen, ¿por qué fuiste tan grosera conmigo? Si yo te pasé la tarea de matemáticas ayer hasta tú firmaste aquí, aquí, justo aquí, que me hubieras a pasar la tarea de matemáticas Yo no firmé nada, esas son tus ocurrencias ¡Grosera! ¡Grosera con ella! No, esas son ocurrencias, además debes de ser responsable Debes de ser responsable ¿Qué firmaste? Si no eres responsable es porque tú, tú la verdad, a ti no te interesa la escuela y nunca te ha interesado, Daniela, ¿para qué dices mentiras? ¿Listos, chicos? Mauricio Pedorrino ¿Qué, Miss? ¿Su tarea? Miss, yo hice algo mejor que la tarea, en serio Ella, 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 va ¿Crees algo mejor? ¡Mira! Sí, Miss, obvio que lo traje Amiga, amiga, ¿qué querés? Tengo que contarte un chismecito increíble, obvio, de mejores amigas Déjalos, no les hagas caso El otro día vi en el súper, en el centro comercial, a tu novio Juanito, el niño con el que estás saliendo Que te compró un ramo de rosas y un peluche Obvio, seguramente va a ser para ti ¡Qué odioso! Déjenos, ustedes seguramente quisieran saber el chisme, pero como ustedes son unos losers ¡Así! ¡Ustedes son chismosas! ¡Mira, amiga, no sabes caso! Oye, yo también vi a tu novio ayer, te compré un peluche gigante roso ¿En serio? ¡Guau! Obviamente somos las mejores niñas de todo el cole y las más inteligentes Así que nos van a tener muchas sorpresas ¡No coman estas lentes! ¡Burras, burras! ¡Mis! No trajeron la tarea, le dije ¡No les trajeron! ¡Ya se la vimos! Ni siquiera sabe en inglés ¡Ya, se la vimos! ¡Aquí está mi tarea! No sabe en inglés y ella menos ¡Yes, yes! ¡We know English! ¡You are a hot dog! ¡You are a hot dog! ¡Que no haya... a burger! ¡Estoy haciéndolo muy bien, mis! ¡Oye! ¡Ay! Mira, es que la verdad yo no quería decirte esto, pero como yo te considero una amiga, pues las amigas se dicen la verdad... ¡Ay, Mauricio! ¡No! ¡Anda de chismosa! ¡Esa niña anda de chismosa! Es que... Es que lo que pasa... No le hagas caso... Lo que pasa es que a tu mejor amiga, Daniela, le gusta tu novio ¡No! ¡No puede ser! ¡Ella es mi mejor amiga y eso no es de amigas! ¡Ella nunca me haría algo así! ¡Claro que no es de amigas! ¡No! ¡No te puedo creer eso! ¡Créemelo! Yo los vi, los vi en la plaza muy juntitos, así casi casi se besaban, se abrazaron y... Si tuviera ahorita las fotos que les comenté, les enseñaría, pero de verdad te lo juro, ellos traen algo, Carla. ¡No es cierto! ¡Ay, no es cierto! ¡Tú eres la que te lo estás besando! 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 ¡Qué grosero! ¿Por qué le mientes eso? ¡Oye! ¡Alumnos! Veamos quiénes son más rápidos para hacer la tarea. Si ustedes o ustedes. Voy a escribir en el pizarrón la palabra suscribirse y darle like. Y al mismo tiempo ustedes tienen que picarle al botón de suscribirse y dejar su like. ¿Listos clase? ¡Listos! ¡Listos! ¡Comenzamos! Sus-cri-ve-te-y-da-le-like. ¡Listos! Veamos quién lo hizo más rápido. Si ustedes o ellos. Oye, amiga, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Mis papás me castigaron porque no recogí mi cuarto y yo no voy a poder ir contigo el viernes al cine. Ay, amiga, no te preocupes. Amiga, ve, te tengo una sorpresa. Sí. Compré dos mamuts iguales. Uno va a ser para ti, para que te pongas contenta y tú no te preocupes. Yo el viernes voy a ir a tu casa y vemos en tu cuarto mejor la película juntas. Ok. Y así sirve que yo te ayudo a arreglar tu cuarto y no te vuelven a castigar por teleno desordenado. Ábrelo y hay que comérnoslo juntas. Ay, gracias, eres la mejor amiga. Ay, siempre voy a estar para ti, amiga, te quiero mucho. Muérdelo. Chócalas. Oye, amiga, ¿qué crees? Fíjate que ayer mi hermano se enojó conmigo porque, pues, no encontraba sus cosas y... ¡Ay no! Espérate. Espérate, espérate. Hay algo más importante que todas tus cosas que me tienes que contar de tu familia que es súper aburrida. Ay, aparte de todo, tengo que escuchar a esta tonta escritor. Por favor, Diosito, salganme. Entonces mi hermano... No, 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 cállate, cállate, cállate. Ay, es que tú no sabes lo horrible que me pasó ayer, una tragedia. Me iba a comprar un barniz y ya estaba en la caja comprando el barniz y no me alcanzó para comprarlo. Entonces yo, obviamente, no me podía quedar sin mi barniz. Entonces no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre querer agarrar de mis papas? Pero yo gané mi manzana con chile. Ay, ¿y eso qué importa? Estas papas son aún más caras y más ricas. No te voy a quitar lo que te di. Ay, no puedes hacer eso, Daniela, porque una vez que lo regalás ya no lo puedes pedir otra vez de regreso. No te lo regalé, tú me lo picaste además. Bueno, entonces ya odiosa, quédate con tus cosas que ni las necesito. Las necesitas más tú, aparte. Yo tengo una bolsa más grande en mi casa. Eso no me importa, ¿sabes? Oye, amiga, ¿qué crees? Ahorita saliendo de clases, mis hermanos van a recogernos para que vayamos a comprar al mall el regalo para el cumpleaños de Renata. Y aprovechando te puedo comprar muchas cosas a ti porque somos mejores amigas. Claro que sí. Y después de la fiesta, mis hermanos van a recogernos para llevarte a tu casa. Ya sabes que ellos te quieren mucho y te consideran como si fueras una hermanita también para nosotros. Sí. Oye, ¿por qué te sentaste aquí? O sea, ya sé que te gusto, pero ¿por qué no estás con tu amiga? Tú no me gustas, tonto. Claro que sí, claro que sí te gusto. Ay, no estoy con mi amiga Daniela porque, o sea, como siempre de floja y responsable. La verdad es que ni siquiera me cae tan bien. Pero ¿cómo que no te cae bien si siempre te sientas con ella? Hacen la tarea juntas, te la pasas en su casa en pijamadas. Siempre le dices, Daniela, invítame a tu casa a comer y te vas con ella a comer a su casa. Te la pasas con ella, ¿cómo que no son amigas? Ella ni siquiera me cae bien, yo solo le hablo porque me pasa todas las tareas y me hace todas las tareas. Porque me gusta su hermano, la verdad, la verdad. Solo por interesada estás con Daniela, pero Daniela es buena persona. No es buena persona, es la persona más odiosa que pude conocer en la vida. O sea, hasta su voz me molesta y luego se echa unos... Pero ya no le hables entonces, ¿por qué te sientas con ella? Ya no le hables, ya no seas interesada. No, lo haré todo porque me gusta su hermano y porque quiero conquistarlo. Y yo todo por su hermano. No, estaba hablando de otra Daniela. Ya no te voy a invitar a mi casa porque te gusta mi hermano y eres muy grosero conmigo. No, Daniela, pero... Ya no te voy a pasar las respuestas del examen. Quiero otra Daniela. Qué mala amiga eres, ya no te voy a hablar nunca más y le voy a decir a mi hermano que le gustas para que ella nunca más se junte contigo. Sí, qué bueno. ¡Ay! ¡Tú tampoco tienes el camino adiós! ¡Miren! ¡Miren!